Uno de los argumentos comunes que se utilizó en el debate fue que otros países de la región, como por ejemplo la zona sur de Brasil, Argentina y Uruguay, que se encuentran en la zona UTC3, mantienen su horario. Actualmente por ley, el cuarto domingo de marzo se ingresa al horario de invierno y el primer domingo de octubre se vuelve al horario de verano. La senadora Celeste Amarilla justificó su voto a favor del proyecto, diciendo que hoy las áreas urbanas son mayoritarias y necesitan de iluminación hasta más tarde. No es más esa campaña rural que antes había desde Calle Última en la de Nantes. Santa Rosa de la Guarabí hoy es absolutamente comercial. Concepción, San Pedro, ni qué decir, Cabacupé, Coronel Oviedo, Cabagua Sur, Cuanto Leani, ambas rutas tienen ciudades, ciudades con comercio, con una vida incluso nocturna. Sí, claro que hay un sector rural, por eso no. Por su parte, el senador Dionisio Amarilla, quien estuvo a favor del proyecto al principio, pero terminó votando en contra, indicó que los argumentos económicos que presentaron como fundamento para mantener el horario de verano no fueron suficientes como para que acompañe la propuesta. Dijo que el rubro del ocio, como bares, restaurantes y discotecas, no tienen tanta relevancia si se mira todo el espectro comercial. No precisamente nuestra economía y el ingreso que tienen los ciudadanos permite justamente estimular aún esa economía de ocio que fue un poco el caballito de batalla de muchos legisladores. Entonces, ante esa claridad y contundente estadística, creo que no constituye ninguna deshonra rever la situación, rever la postura y por sobre todo las cosas, reconocer que se necesitaba más tiempo. Pero finalmente se aprobó, eso por amplia mayoría.